Oye, Luis Fernando Santos, mi amigo Te metiste en mí, como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal Como la sombra que besa las olas sin herir su piel Poquito a poco llenaste mi ser, siento confianza, no deseo cambiar Poquito a poco llenaste mi ser, siento confianza, no deseo cambiar En cada gota de sangre que tengo cabalga un recuerdo Cada recuerdo motivo sincero pa' quererte más En todos sitios de mi cuerpo siento que algo de ti llevo Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi continuidad Y el saber que mi futuro contigo es placer Eres mi felicidad Eres mi felicidad Para Beatriz La cachanquita enamorada Adiós Tú llegaste a mí Como el remedio acertado para una vida que ya es tira Como sorpresa de tus propias manos, tanto lo he anhelado Poquito a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba Poquito a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba El impedir que el rodar de las horas nos lleve a la muerte Es evitar que cada día que pase yo te quiera más Si en cada gota de sangre que tengo yo siento tenerte Eres respuesta al deseo más ferviente que amor sin igual Eres mi amor Eres mi hoy, mañana, ayer El corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi continuidad Y el saber Que mi futuro contigo es un placer Eres dignifican mi felicidad Que mi futuro contigo es un placer Eres dignifican mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Ay mi reina Mi felicidad Mi felicidad Oye mi Alicia Mi felicidad Mi felicidad Ay mi vida Mi felicidad